Y las filas y esperas en el registro y otras oficinas de la administración pretenden ser ya cosa del pasado. Hoy en las Cortes el director de Administración Electrónica ha explicado los esfuerzos para que casi todos los trámites se hagan online. El ciudadano debe solicitar la clave permanente para poder firmar documentos y registrar solicitudes desde un ordenador. La administración ya se estaba digitalizando, pero la pandemia ha acelerado el proceso. Con el certificado de clave permanente que solo requiere de un teléfono móvil para la realización de la firma un ciudadano puede realizar cualquier trámite en el Gobierno de Aragón y con la mayor parte del resto de las administraciones públicas y por tanto no tiene por qué volver a desplazarse más a una oficina de la administración con todas las ventajas que esto conlleva para todas las partes y personas implicadas.